Hola, te apuesto un 7, aquí este no soy yo Hola, hola, aquí Corentino, reportándose En este nuevo video te traigo una Laila al máximo Es decir, 6 tiradores y 4 pecados 6 tiradores, mucho crítico 4 pecados, mucho ítem Bueno, de inicio mucho oro, después ítems Aquí tenemos los pecados, el más importante sería Aldous, Franco, que sean los que me van a pechear en la partida De suerte un Franco No olvidemos seguir los consejos que yo les doy en TikTok El consejo número 1 y el más importante para mí Es mantener el oro por encima de 20 siempre Porque tenemos el interés de más 4 monedas Si lo mantienes por encima de 10, obviamente tienes la mitad de interés Pensar correcto es lo que hagas Vendemos lo que no nos sirve, los dos espadachines Metemos a nuestro Franco y también a la otra Leslie Con eso estamos tranquilos, mantenemos nuestro oro por encima de 10 No voy a comprar nada más, no voy a subir de nivel a mi comandante tampoco Además de que podamos meter un héroe más, no hago nada Nos mantenemos ahí Que vayamos perdiendo puntos de inicio no es tan importante Además de que nos lleva a primer lugar en el cofre Podríamos alzar lo que querramos Así que es tener paciencia No solo decir Desde inicio tengo que ganar Desde inicio tengo que romper Tengo las 20 monedas de oro Tengo el interés de más 4 ¿Creen que voy a cambiar? ¿Creen que voy a pasar la tienda? Pues Nel voy a mantener ese interés Perdemos es lo que estábamos esperando Así que no nos preocupamos en ningún momento De hecho con 65 puntos Si alguien más tiene No, nadie, no creo que llegue Vamos a ser los primeros en el cofre Los primeros así que tomamos el copia ítems Si no fuera el copia ítems Tomaríamos el baja estrellas Si no fuera el baja estrellas Tomaríamos el de gatito Pero de acuerdo a la sinergia que estés jugando Yo necesito ítems de daño Nuestra estrella Laila Oye, está delicioso Pero no lo hagas Dos pecados Dos artilleros Estamos bien Saludos barrios Espero que vuelvas Metimos también a Granger Granger tiene un daño brutal Pero cuando ya se tienen a todos los artilleros Así que con calma Esta la vamos a perder He vuelto He vuelto a caer Por si acaso voy a meter a Argus Para tener la sinergia de combatientes Por el momento Ya que no me están tocando Justo me tocan los tiradores Ahora Tenemos tres combatientes Que en realidad no los quiero jugar De momento estaría bien Tal vez por bendiciones Podría completarla de artilleros y pecados Con algún espacio libre Para completarla de combatientes Pero no creo Así que enfóquense en lo que quieren Yo quiero seis tiradores Quiero cuatro pecados Un pechero sería Franco y Aldous Y los tiradores Todo el daño Así que me enfoco en eso No intento cambiar la sinergia A mitad de la partida Porque eso me va a salir mal Si A no ser de que sean unos expertos Ahí recién podrían Pero por el momento no Gracias Axel Todos activen las notificaciones Un Argus con bendición Buenísimo Venderlo me va a costar mucho Así que Por el momento Lo voy a mantener Meteoro rosa Agarramos todos los ítems De daño que pudiéramos Ya todos se los damos Al héroe que tenga dos estrellas En este caso sería Sacamos a Frey Y completamos la de cuatro tiradores Veinticinco de daño En comparación de los demás Estamos bien Ya se está notando El aumento de críticos Que estamos teniendo Esta Tal vez perdamos Si Creo que vamos a perder Pero ya tenemos Mucho más daño O no O no Creo que perdemos Es que la regeneración De esa Frey Estaba muy fea Ahora si Leslie nos tira Un poco de sus críticos Perdemos Pero no creo Porque nosotros Tenemos un meteoro rosa Así que Estúpido Claude Mi otro pecadito Lo metemos en vez de Beatriz Para que de una vez Me salga Otro pecado Por favor Ya lo tendría completo Y un tirador más Y ya estaríamos Armadísimo Gracias Carolina Saludazos Tres Leslie's de regalo Bien Bien Eso me gusta El destino está de mi lado Roger Nuestro sexto tirador Lo que haría En un caso Desesperado Sería Vender a nuestro Argus Meter un tirador Aumentar de nivel A nuestro comandante Meter a otro tirador Y ya tendríamos Una sinergia Muy rota Y completa Pero no es el caso Así que por el momento Voy a estar Manteniéndome ahí A eso se le llama Estrategia Este tiene mucha defensa Tiene guardianes Y una esmeralda De nivel 2 Pero nuestro daño Es mucho mayor Así que yo creo Que vamos a Ganar Ganar Sí Ganamos Primeros en el cofre Tomamos el más uno Obviamente Como tenemos el más uno Y pudimos subir de nivel A nuestro comandante Tenemos a los seis Artilleros Tomamos el tiro cargado Que nos da Más Crítico Listo Ya tenemos a nuestros Seis tiradores Que lo más probable Es que vaya subiendo Ya que las bendiciones En este punto Están lo más elevadas Y nos faltaría Solo Un pecado más Para los que no sepan Pecados al inicio Nos da oro Ya Está bien Eso es bueno Pero cuando ya Tienes a los cuatro Pecados Te da ítems Tienes un 20% De tener un ítem Después de una pelea Así que está muy buena Esa opción Así Muerde el cebo Pero de una vez Lo metemos A nuestro aldos Agarramos bandido Nos da el 20% De probabilidad De adquirir Un equipamiento Es decir Esos ítems Eh Mariana Yo también Te extrañaba Este punto Ya tenemos A nuestra Laila Al máximo Estaríamos Hechos y derechos Entre los cuatro Mejores puestos Si nos vamos a quedar Es decir Con quedarnos Una copa Yo creo que Estamos cumpliendo Estos ítems De daño Siempre los vamos A tomar Esto nos salió Gracias a la sinergia De los cuatro Pecados No es ni Cofre No es ni Minions Así que 42 puntos De daño Estamos por encima De todos Uno no más Nos empata Pero meh El dispositivo Para clonar Lo vamos a usar Para una Leslie O una Laila Por lo que estoy Notando Estamos en un Buen nivel Porque en cuanto Subamos a algún Héroe Vamos a tener Un 43% De bendición Ojo 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 Estos datos Tienen que tenerlos Muy en cuenta En cuanto El porcentaje Este así De elevado Suban de nivel A sus héroes Así van a tener Más porcentaje De tener Una bendición Bien pensado Woody Pero que es Una bendición Valentino Que es Una bendición Bueno Una bendición Es cuando A un héroe Le cae Esta bendición Ese porcentaje Que vieron Y lo más probable Es que suba En uno A la cantidad De héroes Necesarios Para completar Una sinergia Eh perdimos Contra este Ya les dije En el anterior Video Link tiene Una regeneración De vida Brutal Después de su Habilidad Así que tengan Cuidado Con este Con este Espadacho Saludos Aurelio Muchas cosas La universidad Ense Hay que ir Armándole Los ítems De daño A los mejores Tiradores Que tengo En este caso Sería Claude Que es nivel Uno Pero en cuanto Lo tenga Nivel dos Va a estar Que rompe Todo Como ahora Lo estamos Haciendo Ya saben Fichas Cazador Del Del Diablo Del Demónio Cazador Esta es una Ficha Que me dio Gracias a los Pecados Otra Ficha Ojo Una gran Sinergia La de los Cuatro Pecados Les digo Gracias a ese Porcentaje De bendiciones Nuestro Granger Y nuestro Beatrix Ya tienen La bendición Del tirador Así que Como les dije Es una Gran oportunidad Subir de nivel Cuando tus Porcentajes De Tu probabilidad De bendición Este por encima De 40 Muy Muy Bueno El daño Que estamos Metiendo Ya es Brutal Brutal Entre los Cuatro Mejores Si o si Vas a Terminar Con esta Sinergia Donde Ganas Copas Nunca Vas a Perder Es Una Promesa De Cuarentino Ya si Pertes Me Avisas Entonces Te mandamos Una Recarga De Te Creas Prue De Melo Bueno El Masuno No lo Vamos A Poder Tomar Entonces Nos Tomamos El Gatito Que Convierte En Molina A Cualquier Ficha Del Lado Contrario Molina Es Su Mascotita De Nana Para Los Que No Sepan Y Por fin Regresó Saludazos Eduardo Saludazos Estamos Con 62 Puntos De Daño Eso No Está Tomando En Cuenta Los Críticos Que Estamos Lanzando Y Rompiendo Así Que Deberíamos Estar Por Encima De Eso Acá Fácilmente Vamos A Ganar Nuestra Probabilidad De Bendición Ha Bajado Mucho Así Que Por Más Que Subamos A Algo No Nos Va A La Unica Unica Nos Supere Es Esa Sinergia Con Luchadores Tiene 72 Puntos De Poder Pero Aún Así Yo Creo Que Estamos Muy Por Encima De Eso Aquí Nos Dio Otra Ben Otras Fichas Gracias A La Sinergia De Pecado Ya Llevamos Tres Tres Fichas Gracias A Sinergia Téngalo Muy En Cuenta Que Está Buenísimo Garras De Hass La De Veneno Ya No La Están Jugando Porque En Esta Actualización Hubo Un Poquito De Nerfeo No Mucho Pero Si Algo Así Que Está Más Fácil Ganar Con Artilleros Artilleros Sigo Haciendo Una Gran Sinergia El Copias Y Obviamente Fichas De Daño Además De Comentarles Que En El MOBA En El Juego De Cinco Contra Cinco Yo Ya Estoy En Mítico Llegar A Mítico Es Fácil Por Lo Que He Notado Si Quieren Consejitos De Mítico Obviamente En El Tiktok Ya Lo Voy A Estar Subiendo Ahí Puedo Subir Lo Que Se Me Pegue La Regalada Gana Pero Llevarles Hasta Mítico Va Estar Fácil Lo Que Sigue Después Ya Está Un Poquito Más Complicado Pero Si Quieren Eso Solo Coméntenlo Y Háganmelo Saber 9% De Bendición Compramos A Gato Caca Porque Cuando Subamos De Nivel A Nuestro Comandante Vamos A Poder Meterlo Tenemos Una Leslie Y Una Laila Nivel 3 Gracias A Los Dispositivos De Copiar Que Habíamos Obtenido En Los Minions Pasados Así De Que Esto Está Totalmente Ganado Estamos En El Top 3 Con 100 De Daño Nadie Nos Va Ganar Acá Counter De Estos Tiradores Sería La De Espadachines O Asesinos Pero Llevadas Al Máximo Y Con Muy Buenos Pecheros Por El Cardiales O Lightborn Lightborn También Está Buen Y El Para Que Cosa De Quier De Hecho Si Quieren Un Héroe Al Máximo Háganmelo Saber En Los Comentarios Y El Siguiente Video Va A Ser De Eso Yo Estoy Para Sus Ordenes Yo Soy Como Su Mayordomo De Batman Lo Que Quieran Les Doy Pero Legal Nuestro Otro Cofre De Fichas Gracias A Nuestra Última Pelea Contra Odalis Que Lamentablemente Odalis Vas a Perder Porque Te Tocó Conmigo Esa Mala Suerte No La Tienen Todos Orgulloso Orgulloso Cállese Yo puedo Decir Lo Que Quiera No Perdón Papi Suscribite Ya Nuestra Última Lucha Contra Odalis Una Buena Entrada Del Kaka Tenemos Otro Cofre De Fichas Gracias A La Sinergia De Pecados Que Ya Ni Lo Ocupo Porque Acabamos De Ganar Y Acá Está Nuestro Primer Lugar Cuarentino Remy Con 6 Tiradores 4 Pecados Una Laila Al Máximo Esplendor Si Les Gusto Comenten Aquí Abajo Si No Les Gusto Pues También Comenten Aquí Abajo Que Los Comentarios Me Ayudan Muchísimo Teníamos Un Poder De 112 Una vez Llegué Creo Que A 150 No Recuerdo Con Que Sinergia Pero Todo Eso Son Ya Datos Si Les Gusto El Video Denle Like Compartir Ya Saben Todo Lo Que Tenga Que Hacer Nos Vemos En Otra Entrega Bye Bye Tenga Tenga